Detrás de cada amanecer, se encuentra una comunidad que despierta con esperanza. Detrás de los aniversarios, la felicidad de estar juntos y envejecer con quienes amamos. Detrás de cada sonrisa, el mejor like de todos. Detrás de cada buenas noches, la tranquilidad de tener una casa propia. Detrás de brisas del Golf Arraiján, una empresa que creó su proyecto habitacional más importante, cambiando la vida de cientos de personas al darle la oportunidad de tener la casa propia que siempre quisieron. Grupo Residencial. 40 años. Vamos más allá.